Muy bien, amigos de Canal 8, y nuevamente estamos en el programa Hablemos de Educación. Hoy, miércoles 7 de mayo, una fecha histórica, porque en esta semana, mi querido y distinguido David, muy buenas noches, estamos celebrando el Día de la Madre. Este domingo es el Día de la Madre, y tenemos dos frases muy bonitas, David. Una de ellas es aquella que dice, lo más bello y lo más sagrado que hay en la vida es la madre. Y la otra, mi madre era tan ala, tan salida y tan amor. Tus saludos, David, para Hablemos de Educación. Muy buenas noches, televidentes, buenas noches a los que también nos siguen por diversos medios electrónicos. Es una bonita semana, una bonita fecha que celebramos el día domingo, y las frases denotan, nos hacen entender lo inmenso que es nuestro aprecio, nuestro cariño por nuestra madre. Johnny, el programa de hoy tenemos una agenda un poco cargada, un poco lleno de entrevistas. De novedades. Novedades. Efectivamente, el día de hoy tenemos muchas novedades, y el programa de hoy estará dirigido, pues, a Educación Inicial. La Educación Inicial en la UGEL número 06. Para ello, ya está con nosotros en estudio la especialista Rosario Cárdenas, más conocido como Charito. Ella va a hablarnos de Educación Inicial. Y también ya está con nosotros la maestra Magíster Sofía Romero Gutiérrez, Coordinadora Regional de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, para hablarnos del Plan Lima. ¿En qué consiste el Plan Lima? Nos va anunciando que los temas son de monitoreo pedagógico, del tema de capacitación, las famosas GIAs y las redes educativas. Estos son los temas, mi distinguido y apreciado David, que el día de hoy estaremos desarrollando. ¿Qué te parece? Me parece importante, entonces, que los docentes que están en la sintonía presten mucha atención, especialmente a nuestros queridas y estimadas docentes de Educación Inicial. Tenemos también aquí en nuestra mesa algunos materiales que nos ilustran que va a estar muy bueno el programa. Muy interesante. Muy interesante. Fíjate, David, te muestro. Miren, nos han traído unas láminas como los niños de Educación Inicial aprenden. Aquí tenemos unas láminas que efectivamente el Ministerio de Educación proporciona para que nuestros niños puedan desarrollar comprensión lectora. También tenemos aquí un libro muy interesante que nos está facilitando, Rosario Cárdenas, y se titula La Papa, Tesoro de la Tierra. Entonces, hay bastante material educativo, bastante material didáctico, que nuestras maestras vienen trabajando con mucha fuerza, con mucha energía, en nuestros centros de Educación Inicial, en las instituciones educativas de Inicial. ¿Qué te parece, mi querido distinguido David? Yo tengo muchas ganas de empezar el programa. Muchos... Un imputu de que nuestro especialista, de nuestra UGEL, Rosario Cárdenas, esté con nosotros a la brevedad posible. Pero tenemos antes algo, un video que mostrarles, ¿no? Sí, vamos con el video. Este video es una visita a la Institución Educativa Inicial 137, los laureles de Atevitarte. Vamos a apreciar este video donde vamos a observar cómo se trabaja en Educación Inicial. Adelante Estudio, aquí el video. Este es un saludo de amistad. Este es un saludo de amistad. Este es un saludo de amistad. He venido a ver a los niños. ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ay, me alegra mucho de que estén bien! ¿Les gusta su jardín? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y qué han aprendido? Muchas tareas y hacemos nuestro nombre. ¡Ah! ¿Sabes escribir tu nombre? ¿Qué más? Leemos cuentos, cocinamos, armamos... ¿Qué armamos? Y armamos... A ver... Armamos lo que trae... Leitos... Y rompecabezas. Y rompecabezas. Y rompecabezas. Y jugamos a la cocinita, hogar. ¡Ah, al hogar, en la cocinita! ¡Qué bonito! Y también hacemos artes, cortamos, nos lavamos las manos, si no, nuestra barriguita nos va a doler. Antes del recreo, cuando ya terminó el recreo, nos lavamos la mano, comemos con las manos, nos lavamos limpias, hacemos nuestra tarea. Y después hacemos muchas cositas en el colegio, trabajamos, estamos tranquilos hasta que venga nuestra mamá. Pero ninguno, los niños no tienen que estar jugando, tienen que estar tranquilitos en el colegio de Aurelis. ¡Ah, sí! Pero más bien, nosotros tenemos que jugar. ¿Ustedes lo juegan en su patio? ¡Sí! ¡Sí! Y le queremos mucho a la Miss porque nos enseña las letras. ¡Ay, Dios! La quiere mucho a su Miss. ¡Qué bueno! ¿Y tú también quieres mucho a tu Miss? ¿Cómo se llama tu Miss? Miss Alicia. ¡Miss Alicia! Y justo yo llegué ahora a verlos y la Miss Alicia les había contado este cuento tan bonito. ¿Cómo se llama este cuento? ¡El oso melocotoso! ¡El oso melocotoso! ¿Y qué pasó con el oso melocotoso? ¡No entendía su mamá! ¡No entendía su mamá! ¡Ya le vio doliendo su barriga! ¡El oso melocotoso! Y el doctor le revisó y no entendía nada. Y después cuando yo se sintió bien, le habló al doctor, dijo, oso melocotoso, ¿comiste algo con las manos sucias? Y a ver, le pregunto, ¿y comió con las manos sucias? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué comió? Su comida era... era un guisito alto, bien rico, sepita, con su segundo y su agüita. ¡Ah, ya! ¿Y estuvo bien lo que hizo el oso melocotoso, María? ¡No! ¿Qué promesa hizo el oso melocotoso y eso? Que antes de comer se va a lavar las manos. ¡Claro! ¿No? Antes de comer hay que lavarse las manos. Y si no se lavan las manos, ¿qué pasa? No se enfermanía. ¡Se enferma! Nosotros no lavamos al colegio las manos porque si todos no se lavan las manos, estamos enfermos. La misa Alicia va a llorar porque si estamos enfermos, la misa Alicia va a llorar. Tenemos que lavarnos siempre las manos como se lava la misa Alicia. ¡Ah, qué bueno! ¿Ella les ha enseñado a lavarse las manos antes de comer? ¿Sí? ¡Sí! ¿Cómo te llamas tú? Yoelma. Yoelma. ¿Y tú también te lavas las manos? ¿Sí? En mi casa antes de comer. ¿Y aquí en el colegio, en tu jardincito? También. ¿También te lavas las manos? ¿Es importante entonces lavarse las manos, chicos? ¡Sí! Niños, si no te olvides, también algo importante, ¿se acuerdan? Que después de ir al baño, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah! Limpiarnos el pompistero. Sí, pero después de limpiarnos el pompistero, más importante. ¡Lavarnos las manos! Claro, ¿no sabés más qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y con qué nos lavamos las manos? ¡Con jabón y líquido! ¡Con jabón! ¿Y cuál es el movimiento para lavarnos las manos? A ver, ¿cómo se lava las manos? ¡Ah, claro! A ver, ¿qué tal? ¿Me cantamos la canción de mamita que nos ayuda a lavar las manos? A ver, enséñenme la canción, ¿cómo es? Mamacita, 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 ya me voy a guijar, mamacita, 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 la pela me voy a guijar, la pela amanecita, con agüita y con jabón, los zapatos bien usados. Y bien limpio mi mandí. Los zapatos bien usados y bien limpio mi mandí. Muy bien, muy bien, la canción, qué bonita canción, chicos. Los felicito, los felicito. Qué bonita la canción y qué bonito. ¿Les encantó el cuento? Sí. Miren, el Ministerio de Educación les ha mandado diferentes cuentos para que su profesora les lea. Y les hemos mandado muchos cuentos y muchos materiales educativos. ¿Ustedes juegan con los materiales? Sí. A ver, vamos a pedirle que nos traiga uno. A ver, a ver, ¿dónde están? Ahí están los sectores. Ahí, ahí, ahí. Eso también, ¿dónde está rollo? Muy bien. Miren, aquí están. Para ver los números. Para trabajar con los números. Muy bien. A ver, si sientan. A ver, si sientan. ¿Ya? Tenemos los playgos también, los playgos. Aquí están los playgos. Así hay muchos niños del nivel inicial en todas las instituciones y educativas que tienen precisamente todos estos materiales para que ellos trabajen. Ellos aprenden mediante juegos. Van aprendiendo ellas, por decirte acá, identifican colores, tamaños, grosores. Y ellos van trabajando con estos materiales. Cuando el niño manipula el material concreto, es mejor. ¿Por qué? Porque está plasmando, está tocando, ¿no? Los objetos. Y estos materiales ayudan mucho y desarrollan muchas habilidades en mi familia. Claro. ¿Estamos platicando la canción de 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 la canción? Ah, muy bien, que solamente ella trabaja con esos materiales. También me está diciendo que su profesora le ha enseñado una canción. ¡Oh, qué lindo! Está la linda, bonita sorpresa para la mamá, ¿no? Muy bien, Natalia. Felicitaciones, Natalia. A ver, un abrazo y un beso para ti. Muy bien, tan felicito si le trabajan haciendo tus edificios. Muy bien. Muy bien, ahora estamos en el aula amarilla de los niños de cuatro años. Y ellos están haciendo un trabajo muy lindo. Para la mamá. Para la mamá. ¿Y qué están haciendo? Una flor. Una flor. Para una flor de flor. ¿Una flor de qué? Una flor para mamá. 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 Ah, tú vas a pintar mi flor de color verde. Sí. Qué lindo, ¿y tú? Sí, de color rosado. Tú, de color rosado. ¿Y tú, de qué color vas a pintar? De color naranja. Naranja. ¿Y tú, de qué color vas a pintar? Rojo. De color rojo. Uy, qué lindo. La mamá va a estar muy, muy contenta con este trabajo tan bonito que están haciendo. ¿Y quién les ha recortado los papelitos? ¿Ustedes están recortados? Sí. Ay, cada uno de ustedes. Todo rojando, rojando. Ah, ya. Ustedes han recortado cada uno de ustedes. Miren qué bonito en el nivel inicial. Ustedes pueden apreciar que los niños trabajan en grupo, ¿no? Comparten los materiales. Sí, comparten. Ah, muy bien, sí comparten, ¿no? Sí, muy bien. Y están preparando este trabajo lindo para sus mamitas, ¿no? Van a pegar todo en toda la flor y luego lo van a pintar de diferentes colores, ¿no? Y se lo van a entregar a quién? A la mamá. A la mamá. ¿Y la mamita cómo se va a poner? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Y los papás también! Ay, y el papá también, ¿no? Sí, pero cuando pasan a la mitad y ponen a nuevo, vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ponerlo en la puerta. Ah, van a ponerlo en la puerta. Este trabajo tan lindo, la mamita lo va a guardar, chicos. Lo va a guardar con mi. Claro, y también lo va a sacar y lo va a enseñar. Ella, este es el trabajo de mi hijo. Ah, muy bien. ¡Qué lindo! Y ahora vamos a cerrar los ojos. Ah, qué lindo. Muy bien, chicos. ¿Qué hace, Fabricio? ¿Qué estás haciendo? Haciendo mi trabajo todo. ¡Tu trabajo! ¿Y qué es este trabajito? ¿Cómo se llama? Una flor. Es una flor, sí, es una preciosa flor. ¿Y vas a pegar estos papelitos? Sí. ¿Y luego qué vas a hacer? Los papelitos están allá. ¿Ah, sí? ¿Pero qué hay otros papelitos? ¿Hay otros papelitos o qué hay más papelitos para ti, Fabricio? Sí, son míos. ¿Son tuyos? ¿Tú los has cortado? Sí. ¡Ah, qué bien! ¿Y para quién es esta flor? Para mi mamá. ¡Para tu mamá! ¿Y tú quieres mucho a tu mamita? Sí. ¿Qué tanto la quieres? Mucho. ¿Mucho, mucho, mucho? Sí. Uy, tu mamita se va a poner muy contenta. ¿Y qué le vas a decir cuando le entregues esta de miosa flor? ¡Papá, mamita! ¡Feliz día, mamá! ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz día, mamá! Yo también soy mamá. A ver, dime feliz día. ¡Feliz día, mamá! ¡Mi abrazo! ¡Ay, qué bonito, mucho! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Tu mamita va a estar feliz y contenta cuando reciba esta hermosa flor. ¡Muy bien, Fabricio! ¡Te felicito! ¡Vamos, Luis! Bueno, aquí en la parte recreativa al aire libre, donde los niños comparten los juegos con sus compañeros, es la parte donde ellos juegan, se socializan. ¡Hablemos de educación! ¡Habrigo de educación! ¡Otro, otro! ¡Habrigo de educación! ¡Habrigo de educación! ¡Muy bien! ¡Habrigo de educación! ¡Habrigo de educación! ¡Habrigo de educación! ¡Salen por niños! ¡Habrigo de acuerdo a su edad! ¡Siempre están acompañados por sus profesoras, por sus auxiliares! Están ellos en este patio compartiendo, como otros niños, compartiendo sus juegos. Ellos cuidan libremente, con todo respuestas, como si no conversan. ¡Feliz día mamá! ¡Te quiero mucho! Besito para mamá. ¡Ay, qué lindo! Joni, realmente me internecen estos niños, y nuestra profesora, Rosario Cárdenas, especialista de Educación Inicial, estuvo en un ambiente muy cómodo. La vamos a tener después del comercial, para hablarnos sobre el nivel inicial, y nos vamos a un pequeño corte comercial, y regresamos con la entrevista esperada. La trayectoria de un buen maestro, debe ser destacada y reconocida. Por eso, si conoces a uno, preséntalo como candidato a las Palmas Magisteriales, el principal evento docente del año. Palmas Magisteriales, un reconocimiento a los mejores maestros del Perú. Ingresa a www.minedu.gov.pe, y descarga los formularios de presentación. Ministerio de Educación, Perú, progreso para todos. Y seguimos en Hablemos de Educación. Hemos visto un hermoso video tierno, donde los niños juegan, rillen, cantan, bailan, y hacen una serie de actividades lúdicas, que nos parece muy importante. Y ya está con nosotros, la especialista de Educación Inicial, de la UGEL número 06, Rosario Brígida Cárdenas Miranda, a quien le damos la más cálida bienvenida. Bienvenida a este programa, Rosario Brígida Cárdenas Miranda. Queremos escuchar tus saludos para el programa Hablemos de Educación. Un saludo fraterno al programa Hablemos de Educación del Canal 8. Realmente me siento muy contenta de estar aquí presente en este prestigioso programa. Saludar y reciban el saludo cordial de todas las profesoras y directoras del nivel inicial. Muy bien, Rosario. Para nosotros, como siempre, tener a una maestra de clase, de aula, una maestra que se forja en el fragor de la enseñanza y de los aprendizajes, es un gusto y un privilegio, y más aún, estamos rodeados de abundante material. Sabemos que dentro de poco se viene el aniversario de la educación inicial. Cuéntanos la historia de la educación inicial en el Perú. Bueno, el 25 de mayo de hace ya, desde el año de 1931, se crea el nivel de educación inicial. Las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati son las fundadoras del nivel. Ellas han estudiado en Europa, y esta experiencia la trajeron y aplicaron en Quito, creando el primer kindergarten. Luego, el 25 de mayo, crearon aquí, en el Parque de la Reserva, ¿no? Precisamente, ahí cuenta la historia, con 15 niños en este hermoso parque. Ellas son profesoras de nivel inicial, y ellas nos han enseñado a nosotros este lema tan hermoso, que es todo por amor y nada por la fuerza. Desde estos años, nosotros venimos practicando este lema, y dando lo mejor, ¿no? Toda docente de educación inicial, dando lo mejor a sus niños en las aulas de nivel inicial. En la jurisdicción del AUGEL 06, ya han llegado las orientaciones a nivel del Ministerio de Educación, precisamente para celebrar un aniversario más. Estamos cumpliendo ya 83 años de la creación del nivel. Entonces, nos estamos preparando, porque es una fiesta grande para nosotras, para toda jardinera, ¿no? Y lo celebramos con diversas actividades. Una de las actividades, precisamente, va a ser, ahora, la celebración a nivel de cada distrito. Nuestra jurisdicción del AUGEL 06 tiene seis distritos, y en cada una de ellas nos vamos a reunir en las plazas principales de estos distritos, donde vamos a demostrar a toda la comunidad, a todas las autoridades, que es todo el trabajo que se realiza en las aulas de nivel inicial. Espero, pues, que nos acompañen. Esta celebración ya está en una directiva que ha salido a nivel del AUGEL 06, y se inicia del día 19 al 24, 24 de mayo. Entonces, todas las profesoras y directoras de nivel inicial están de fiesta. Muy interesante el anuncio. Y sabemos que, como decía Piaget, uno de los grandes epistemólogos, como tú tienes conocimiento y sabemos que has escrito un artículo importante sobre Piaget y la educación inicial. ¿Cómo viene implementando la AUGEL 06 la educación inicial? ¿Hay experiencias exitosas? ¿Cuáles son esas experiencias exitosas que se dan en educación inicial o que se dieron en 2013? ¿Y cómo así el 2014 la AUGEL 06 está apoyando estas experiencias? Bueno, nosotros tenemos el trabajo de todas las directoras y docentes. Tenemos diversas experiencias exitosas que han sido difundidas a nivel del AUGEL de la AUGEL y el clima metropolitana, ¿no? Estas experiencias en el plan lector, en elaboración de materiales educativos, estrategias para el uso de materiales, estrategia de trabajo con los padres de familia, y producción de textos con los niños, producción de textos con los docentes. Son diversas experiencias que se han venido trabajando en la AUGEL 06, ¿no? También tenemos todo lo que es ciencia y tecnología en el nivel inicial, ¿no? Son diversas estrategias y gracias a las capacitaciones que se vienen haciendo, las profesoras se van motivando y van participando, por eso están haciendo proyectos de investigación, acción en sus aulas, ¿no? Y para ello utilizan diversos materiales que ellos elaboran, ¿no? Ellos elaboran y vienen también los materiales que tenemos del Ministerio de Educación. Muy bien, Rosario, especialista de educación inicial del AUGEL número 06. Yo sostengo, por ejemplo, una frase que de repente podría ser muy hiriente, en el sentido siguiente de que vinimos muy apresurados. El padre de familia quiere que su hijo que tiene cinco años ya esté en primero de primaria. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación para regular el tema de la edad? ¿Nos puedes explicar? Hay, este, niños que tienen cinco años y los papás dicen, no, mi hijo debe estar en primero porque sabe más, porque conoce más, porque ya sabe leer. Explícanos qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación respecto a este tema. Bueno, tú tienes toda la razón. ¿Sabes lo que ha pasado? Anteriormente no se ha respetado la edad ni el nivel de madurez de nuestros niños, ¿no? Muchos padres quizás por adelantar a sus criaturas y presumir con sus familiares, que sus niños ya leen, ya escriben, ¿no? Y que ya están en primer grado a la edad de cinco años no se dan cuenta el daño que causan dentro de su desarrollo. El Ministerio de Educación, mediante la resolución ministerial 0044 del año 2012, señala y enmarca, pues, que la educación inicial, ¿no?, se tiene que respetar la edad del niño, es hasta el 31 de marzo, ¿no?, cuando ya tiene la edad cumplida debe ingresar a las aulas del nivel inicial. Muy bien, y respecto al tema del bullying, ¿hay evidencias de bullying en educación inicial? ¿Se manifiesta este fenómeno de maltrato, acoso al niño? ¿Qué nos puedes informar respecto a este tema del bullying, que es muy conocido básicamente en primaria y en secundaria? ¿Se manifiesta en educación inicial? La verdad es que no he observado ningún caso a nivel de la UGEL 06, ninguna queja al respecto, ¿no?, ya que las profesoras están capacitadas, son excelentes maestras que se dedican precisamente al trabajo con nuestros niños, y ellas se preocupan precisamente de integrar a los niños el trabajo, al respeto, a la autonomía de ellos, y no se ha observado ningún caso de bullying en el nivel inicial. Muy bien, Rosario, se acerca el Día de la Madre, y sabemos que toda madre se preocupa por vuestros niños. Un saludo especial para el Día de la Madre. Bueno, realmente ya estamos cerca, es este domingo. Quiero desearles a todas las mamitas que son las ángeles del cielo, que están aquí presentes, que se preocupan día a día por el... se preocupan en el quehacer educativo, porque nosotros como docentes del nivel inicial tenemos el privilegio de trabajar directamente con ellas, ¿no?, con las mamás. Entonces, más bien, muchísimas gracias a ellas por todo el apoyo que brindan a sus criaturas. Tanto ellas como nosotras queremos lo mejor para nuestros niños, que son nuestra razón de ser. Por ser excelentes madres, quiero desearles un bonito día, que Dios los bendiga, que el niño Jesús los proteja a todas, y siempre sigan acompañando a sus niños, no solamente en el nivel inicial, sino también en primaria y secundaria. Un saludo final para nuestro programa Hablemos de Educación. Agradecerte, Jenny Prado, por esta invitación, y agradecer, pues, a todas las personas que han tenido a bien, ¿no?, la organización de este programa tan exitoso Hablemos de Educación. Un saludo muy especial al Ministerio de Educación, al ADEREL y al AUGEL 06, especialmente al Magister Américo Valencia, que se preocupa mucho por el nivel inicial, y ya estamos de fiesta, nosotras las jardineras, a partir del día 19 al 25, y pido a todas las autoridades, a los alcaldes, que colaboren con todas las instituciones de nivel inicial para la organización, precisamente, de nuestra semana, ya que nosotros somos el primer nivel del sistema educativo, y las profesoras dan lo mejor de ellas, y practican sobre todo este lema tan bonito que es todo por amor y nada por la fuerza. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que han hecho posible esta entrevista. Muy agradecido a Rosario Cárdenas, que me ha hecho una hermosa metáfora. Los niños son hermosas flores y hay que regarlas como debe ser. Y ese riego tiene que ser con cariño, con afecto y con ternura. Y nuestras maestras de educación inicial lo están haciendo. Y sabemos que hay muchas maestras que son madres. Para ellas, nuestro cariño y nuestro aprecio. Una pausa comercial y regresamos en Hablemos de Educación. La trayectoria de un buen maestro debe ser destacada y reconocida. Por eso, si conoces a uno, preséntalo como candidato a las Palmas Magisteriales, el principal evento docente del año. Palmas Magisteriales, un reconocimiento a los mejores maestros del Perú. Ingresa a www.minedu.gov.pe y descarga los formularios de presentación. Ministerio de Educación, Perú, progreso para todos. El Ministerio de Educación está promoviendo una campaña denominada Paz Escolar. Esta campaña Paz Escolar tiene el objetivo de combatir la violencia escolar. En esta campaña se promueve el portal www.cd.p para cualquier caso de denuncia, queja que sufran los estudiantes en sus escuelas. Muy bien, a propósito de este punto tenemos un video para mostrar al público, un pequeño videoclip de la ONG eres único, que nos da una referencia al bullying. Vamos a dar pase a este video, esperemos que les sea de sobrado. Un nuevo día vendrá, será todo mejor que ayer al despertar. Si una luz se apagó, ten fe y no sientas temor, mantente en pie. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad no es solo una oración, entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, eres único. Eres uno y mejor, eres único. No, no dejes que nadie más te haga sentir mal, por quien eres alguna vez. Y algunos otros quedarán, simplemente ver, sin valor, un triste final. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad en toda la nación, entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor, eres único. Eres uno y mejor, eres único. Oye tú que te crees tan fuerte, que andas molestando a la gente. Canaliza tus problemas a otra parte, que aquí estamos para enseñarte. Hay que educar en las familias, en las casas, en las calles y en las esquinas. No queremos más incidentes, solo paz y armonía entre toda la gente. Eres único, valórate y respeta a los demás. No dejes de creer. No dejes de creer. Abre los brazos, aquí estaré. No te dejes vencer. No, 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 no. Eres uno y mejor, eres único. No te dejes de creer. No te dejes vencer. 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 ¿Se ve en su sonido? 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 Hablemos de Educación Ya está con nosotros la licenciada María Dolores Tutuía Cárdenas directora de la Institución Educativa Inicial 102, piloto Moyopampa Chosica, a quien le damos la más cálida bienvenida. Directora, un saludo para el programa Hablemos de Educación. Buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación al programa Hablemos de Educación. Y también un saludo fraterno a todas mis compañeras directoras del Distrito del Oregancho Chosica y a todas las directoras de nivel inicial del OGEL número 6. Muy bien. Quisiéramos que nos expliques cómo están utilizando los materiales educativos que les proporciona el Ministerio de Educación en las aulas de educación inicial. Nosotros nos estamos preocupando mucho por utilizar en todas nuestras estrategias de trabajo con nuestros niños y niñas, usar el material educativo porque pensamos que el material educativo va a ayudar a los logros de aprendizaje de todos nuestros niños y niñas. Queremos que todos nuestros niños aprendan, que ningún niño se quede atrás. Y para eso contamos con el apoyo de los padres de familia, contamos con el apoyo de nuestras maestras que elaboran el material educativo, ya que el material educativo que nos da el Ministerio de Educación no abastece a todos nuestros niños y niñas. Entonces, nuestros padres de familia colaboran mucho con elaborar el material educativo. Hacemos talleres de padres de familia, talleres de docentes y ellas elaboran su material. Asimismo, pensamos que el material educativo, los ambientes limpios, saludables y el mobiliario es una gran oportunidad para que nuestros niños aprendan. Porque pensamos que si nos queremos niños críticos, niños que desarrollen sus capacidades de creatividad, de control en sus emociones, regulen sus emociones, estos materiales educativos los van a ayudar bastante. Muy bien. Agradecemos tu visita, licenciada María Dolores, a Hablemos de Educación. Un saludo final para el programa Hablemos de Educación. Agradecemos al programa Hablemos de Educación por esta invitación y esperamos que siempre nos convoquen a las directoras de nivel inicial de Chocica, porque tenemos muchas cosas por decir y comunicar a los padres de familia. Entonces, muchísimas gracias y un saludo por el Día de las Madres a todas las mamás del distrito del Oregancho de Chocica. Muchísimas gracias. Muy bien. Nuestro agradecimiento a la licenciada María Dolores Tutaya Cárdenas por haber asistido a nuestro programa Hablemos de Educación. El programa Hablemos de Educación es muy importante porque nos permite opinar, nos permite desarrollar un conjunto de puntos de vista. Tendremos naturalmente invitados. Educad a los niños y no será necesario castigad a los adultos. Así reza una hermosa frase. Y esa frase que reza así significa para nosotros mucho. Significa que es necesario darle prioridad a la primera infancia. Si no le damos prioridad a la primera infancia, no vamos a poder avanzar. Y por eso es que para nosotros también es muy importante tener un conjunto de invitados. Y el día de hoy hemos ampliado nuestra red de entrevista y nuestra red temática. Y lo dijimos. Vamos a hablar del Plan Lima. ¿Qué es el Plan Lima? Y para hablar del Plan Lima ya está con nosotros la Magíster Sofía Romero Gutiérrez. Sofía Romero Gutiérrez viene como Coordinadora Regional de Lima Metropolitana, de la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Vamos a darle la bienvenida a la Magíster Sofía Romero Gutiérrez. La más cálida bienvenida Hablemos de Educación. En ese sentido, distinguida Sofía, recibe un cordial saludo de Hablemos de Educación. Y escuchamos tus saludos. Muchas gracias, Johnny. Gracias a ti y al programa por la invitación. Realmente es un honor estar con ustedes para compartir, intercambiar ideas y contarles un poco lo que estamos haciendo desde la Dirección de Educación de Lima Metropolitana y también con todas las UGELES. Hablar del Plan Lima es hablar de un plan de gestión estratégica y articulada por la mejora de los aprendizajes. Es un plan de gestión que delinea ciertas líneas estratégicas y se coordina con todos los equipos locales, es decir, con las siete UGELES de Lima Metropolitana. En nuestro plan de gestión tenemos, Johnny, algunas estrategias fundamentales como son el monitoreo, la capacitación y la asesoría técnico-pedagógica a los docentes. Primero partimos de un monitoreo pedagógico regional, es decir, se monitorea a los docentes de las instituciones educativas de toda la EBR de inicial, primaria y secundaria para identificar las buenas prácticas docentes. Es decir, el objetivo principal del monitoreo no es entrar a sancionar prácticas docentes, sino más bien a identificar las buenas prácticas docentes porque es a través del monitoreo precisamente que identificamos primero los maestros Fortaleza. Estos maestros que van a ser acompañantes de un equipo de asesores pedagógicos. Antes de hablar del equipo de asesores pedagógicos, quisiera profundizar un poco en el tema del monitoreo. Nuestro monitoreo tiene la intención, como decía, de identificar estas buenas prácticas y coordina con todas las siete UGELES. En este año 2014 tenemos una particularidad en el monitoreo, tenemos un monitoreo itinerante. Es decir, en cada una de las UGELES tenemos un equipo de asesores que van a salir a monitorear, pero no solamente a su UGEL, van a salir a las siete UGELES. Esto se va a realizar, se está realizando ya desde el día 5 de mayo. Hemos empezado con UGEL 5. A la UGEL 6 le corresponde el 26, 27 y 28 de mayo con todo este equipo de asesores pedagógicos. Sin embargo, además de los asesores pedagógicos que van a entrar a nuestras aulas, una particularidad del monitoreo es que nuestros directores también, como parte de los equipos técnicos locales y en ese caso los UGEL 6, van a visitar las aulas desde la próxima semana. Eso quiere decir que dentro del Plan Lima, nosotros nos preocupamos como una estrategia fundamental contribuyen con el fortalecimiento de capacidades de los directores quienes están empoderando de las capacidades pedagógicas y en esta línea también pueden aplicar estos instrumentos. Para sentarnos un poquito en los instrumentos del monitoreo, el monitoreo mide siete áreas. Una de ellas es el proceso de enseñanza-aprendizaje, la competencia comunicativa, la competencia matemática, los otros momentos pedagógicos que están centrados básicamente en el nivel inicial, en la expresión en otros lenguajes, en el juego libre en los sectores y en la psicomotricidad como estrategia fundamental para el movimiento. También tenemos el área de convivencia y clima de aula, el aspecto de los materiales y los otros espacios que están centrados básicamente en la importancia de la libertad, de los desplazamientos, de las aulas libres, seguras, que estén protegidas de cualquier riesgo que pueda ocasionar para los niños. Dentro de los instrumentos del monitoreo pedagógico, cada aplicador va a entrar al aula con una carpeta con cinco instrumentos, con un protocolo de la observación, con un protocolo para la elaboración del perfil de prácticas pedagógicas, con una tabla de especificaciones de la ficha de observación y con un perfil que va a recibir el docente. Esta particularidad yo ni quisiera resaltar porque nosotros no concebimos desde la región de Lima Metropolitana un monitoreo que va a sancionar. Al contrario, vamos a devolver el resultado del monitoreo in situ. Es decir, el aplicador, sea el asesor pedagógico o el director o la directora que nos va a acompañar en este proceso, tiene la devolución de este resultado con una serie de sugerencias que están escritas en una tabla de especificaciones para devolver al docente, así como también se van a resaltar las fortalezas. Dígame, ¿qué pasa si un docente no tiene su sesión de aprendizaje? ¿No hay sanción? ¿Y no se estaría malacostumbrando si es que no hubiese sanción al docente a no tener documentos de gestión o documentos técnico-pedagógico? No, no pasa nada, Yoni, porque nosotros en realidad lo que estamos buscando con este monitoreo es registrar lo que vemos en el aula, el aquí y el ahora. Es por eso que la ficha del monitoreo tiene un sí o no, pero con especificaciones técnicas suficientes que van a llevar al aplicador a determinar cuándo se observa una situación y cuándo no se observa. En este caso, medimos las prácticas pedagógicas docentes, sí, pero a través de lo que hacen nuestros estudiantes y en este caso nuestros niños de educación inicial en el aula. Lo que comunican, lo que piensan, lo que producen, sus expresiones, cómo está el aula, si están las producciones de los niños, si se fomenta el hábito lector o no se fomenta el hábito lector, si se respeta la hora del juego libre, si se interacciona con los niños, si se fomenta el pensamiento científico, pensamiento crítico, reflexivo. Eso es lo que medimos en las aulas. Y respecto al tiempo, yo he escuchado a varios maestros que dicen, yo soy maestro de aula, como maestro de aula preparo mi sesión y mi sesión se me ocurre programar para 160 minutos. ¿Es posible preparar una sesión para 160 minutos o de repente estoy exagerando y no para los 80 minutos, que es parte de las dos horas pedagógicas? Al respecto, ¿qué nos puedes decir que eres una experta en este tema de monitoreo y que nos darías más luces para que los maestros que nos están observando puedan decir, mira, nos ha dado luz la experta y esta es la salida más adecuada? Bueno, mira, empezando que en educación inicial no podemos hablar de sesiones, sino más bien de actividades. Y las actividades tienen periodos bastante cortos y organizados, ¿no? Un niño no tiene una capacidad de atención tan grande como para, en comparación con la primaria, ¿no? Algo que hemos, estamos rescatando en un trabajo conjunto, articulado, con todas las UGELs y de la oración original y desde el Ministerio de Educación, es que el niño en educación inicial va a aprender jugando, ¿no? Algo que hemos escuchado a Rosario Carden, a Sacharito, que nos decía que es verdad, ¿no? Nada por la fuerza, todo por amor y estamos tratando de recuperar esta primarización que se ha venido dando en el nivel y que todos, el Ministerio de Educación, Dirección de Lima Metropolitana, regiones de todo el país, estamos en la misma, con el mismo objetivo, con la misma meta, ¿no? Que el niño aprende jugando, que lo más importante es la libertad del movimiento, no las tareas, la libertad de expresión. Y esto es un, aprovecho, Johnny, para poder hacer el pedido a nuestros padres de familia, sumándonos a lo que dijo Charito de la edad. Es importante que podamos fomentar en nuestros padres de familia que las tareas, el lápiz y el papel, vienen después. Primero el niño tiene que, desde que son pequeñitos, estamos hablando de cuna, los niños batean, caminan, y luego empiezan a descubrir el mundo, ¿no?, a través de sus experiencias perceptuales, pero si primarizamos esta educación, vamos a entrar al niño pequeñito con el lápiz y el papel antes de haber desarrollado su coordinación global, su movimiento, su libertad de expresión, y estamos fomentando, más bien, la expresión en otros lenguajes, el juego, el movimiento, el arte, la expresión musical, la expresión dramática, la música, que todas esas acciones que se tienen que rescatar y fortalecer para el fortalecimiento de las capacidades de los niños, y la mejora de los aprendizajes en el nivel inicial es eso, precisamente, ¿no? Muy interesante. Quisiera preguntarte, entonces, el Plan Lima está centrado en estos tres temas, podríamos decir, monitoreo, capacitación y el tema de las guías. ¿Cuántos monitoreos va a haber durante el año? Tenemos ya monitoreos al año. En el primer monitoreo identificaremos en el nivel inicial 168 docentes de fortaleza a nivel de todas las ujeles de Lima Metropolitana. Estos maestros de fortaleza, uno de los requisitos es sacar el nivel destacado en el monitoreo, y luego los docentes monitoreados van a poder beneficiarse de un programa de capacitación en rutas del aprendizaje a través de talleres, a través de las guías, que son los espacios de reflexión a partir de temas que pueden interesar a los docentes, y también para profundizar algunos aspectos del marco de rutas de aprendizaje que no hayan quedado muy claros. Y, como te decía, como se van a identificar a nuestras maestras de fortaleza en el nivel inicial, son estas nuevas maestras de fortaleza las que van a poder desarrollar estas guías, que son un grupo de interaprendizaje en sus instituciones educativas, y los asesores pedagógicos, que es un equipo de asesores que van a hacer el acompañamiento técnico pedagógico, van a trabajar conjuntamente con estas maestras de fortaleza para trabajar las guías en sus redes educativas. ¿Cuánto tiempo ya tiene el Plan Lima? Desde el 2012. Desde el 2012. El tiempo es oro, nos está ganando. Quisiéramos que nos dé tu apreciación sobre el trabajo que viene desarrollando la UGEL número 06, desde cómo se ve desde la Dirección Regional de Lima Metropolitana a la UGEL número 06, y básicamente en lo que es educación inicial. Nosotros trabajamos, como te decía, articuladamente con todas las UGELs, con UGEL 06, trabajando de la mano, nos reunimos en la Dirección Regional dos veces al mes, con las especialistas. En este sentido, tenemos a los especialistas Rosario Cárdenas, que es el nivel inicial, y Marieta To, que es el responsable de los programas. Pero al margen de las responsabilidades, creo que estamos haciendo un trabajo coordinado, articulado, con una gestión descentralizada, tenemos 20 redes trabajando en la UGEL 06, a nivel de toda la EDR, y la educación inicial está convirtiéndose en un pilar importante, porque creo que desde la dirección de la UGEL se están fortaleciendo y se están trabajando en la mano con todos los órganos rectores. ¿A nivel de Lima Metropolitana, algún caso de bullying en educación inicial? Bueno, yo creo que el bullying existe, ya ha existido siempre, ¿no? Pero más que hablar de bullying, hablar de la agresión entre niños y niñas, no se ha reportado este tipo de casos, sin embargo, sí hay que estar pendientes y hay que exhortar a las maestras a trabajar el clima de aula y la convivencia, y creo que este monitoreo pedagógico precisamente tiene algunas orientaciones básicas como para que se puedan evitar este tipo de situaciones, ¿no? Muy amable Sofía Romero Gutiérrez, para nosotros ha sido un gusto tenerte, el tiempo es oro, se nos ha acabado, un saludo final breve de 10 segundos. Solamente desearles un fuerte abrazo por el Día de las Madres, a todas mis docentes, madres, trabajadoras de la UGEL 06, y a preparar con buen ánimo la celebración del Día de la Educación Inicial. Muchas gracias nuevamente por la invitación y mis saludos a todos los distritos y a toda la teleaudiencia que nos esté escuchando. Gracias. Bueno, muy agradecido. Hemos llegado a la parte final. Queremos saludar a todas las madres de la UGEL 06. Será hasta otra oportunidad. El día domingo es el Día de la Madre. El día jueves, perdón, el día viernes de 7 a 8 de la noche. Un homenaje especial a las madres de la UGEL 06 y de todos los distritos de Lima Este. Mi madre, tan ala, tan salida y tan amor. En la Dirección General, Américo Valencia Fernández. En la producción, el señor José Pipo Guillén. En la conducción, David Vilca Rodríguez. Y un amigo de ustedes, Johnny Prado Poma. Regresamos el día viernes de 7 a 8 de la noche en Hablemos de Educación. Muy agradecido.